¡Que se prenda esta vaina! ¡Ay, qué despecho, qué despecho! ¡Que me da lo mismo! ¡Suerte que te digo! Yo no sufro de eso Y ya yo esa tuya la va Ya de rato ya usted no me gusta Te quiero reemplazar Te quiero con ella Porque te lo más de boquita ¡Ay, me sube, me baja, me lleva, me trae, me suelta! ¡Como esta mosca toca! ¡Que me despecho, qué despecho! ¡Que me da lo mismo! ¡Suerte que te digo! Yo no sufro de eso Te quiero con ella Porque te lo más de boquita ¡Ay, me sube, me baja, me lleva, me trae, me suelta y me atrapa! ¡Y quiero ver a todo el mundo esa manito arriba! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Los quiero mucho! ¡Ey! ¡Ahí ven! ¡Mario! ¡Majarray, mi hermanito! ¡Eso, Tilly! ¿Dónde están las solteras, las solteras, las solteras? ¡Ey! 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 ¡Y se va metiendo el pase del abuelo! ¡Prueba! ¡Repite el pase del abuelo! ¡El del abuelito! ¡Rrrrrrr! Que viva Aracataca, arriba, arriba, arriba Que aracataca quiere hacer con nosotros el paso del abuelo Todo el mundo con el paso del abuelo, arriba Que aracataca, arriba, 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 ahí, 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 ahí Baja de esa nube que me estoy pidiendo Ya tan suerte tuve con tu lugar que ahora tengo Me quedo con ella, me conserva una boquita Me sube, me baja, me lleva, me trae Me suelta y me atrapa Por eso te vengo de ti Y que despecho ni que despecho Ya me da lo mismo, fuerte que te digo Yo no sufro de eso y ya te superé Yo lo siento, para que lo vayas a bien Porque me ha llegado la cura Me quedo con ella, porque me mata boquita Ahí me sube, me baja, me lleva, me trae Me suelta, pa' mí, pa' mí El del abuelo, pa' mí Que vivan las mujeres, arriba, arriba, arriba Eh, 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 eh Don Padre Bel y Escorcia Saludos a la prima, Lili ¡Que la queremos mucho! ¡Mili! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Que viva la Cataca, Taca, Taca!